Bueno, pues recordando de la gran hija del año pasado, pues ahorita todo el mundo se preocupa o está preocupado de que pudiera repetirse. Entonces para eso varias personas se han observado que han tratado de cubrir su vehículo. Por si se llegara a repetir, pues ahora sí evitar que se quiebren o que se rompan los cristales, tanto medallones en cada vez. En eso sí se ha visto que han tomado ciertas precauciones algunas personas. Y de ahí para allá, pues hasta ahorita. Solo ayer que cayó el abogacero por granizo nada. Bueno, esto apenas empieza lo que es este mes. Sí. Sí, porque como el año pasado la granizada fue en abril, entonces ahorita las semanas que no llovió, que hizo mucho calor, pues ya se pensaba que iba a haber un calentamiento y que pudiera repetirse. Pero bueno, ya se ve, hasta ahorita. Ya llovió, no cayó granizo. Maderas, colchonetas, pues así, cobertores les ponen. Pero pues sí, de una forma u otra, ¿no? Tratan de, pues ahora sí, de cubrir el vehículo para evitar que se llegara a repetirse no se dañe. ¿Usted cree que... ¡Suscríbete al canal!